AgroVillagra tuvo una excelente participación en San Francisco Expone 2019. Darío Villagra sintetiza el trabajo realizado. Presente en un año más, acá apostando a la rural de San Francisco, que es un lugar que venimos todos los años por tener concesionario aquí. En esta oportunidad estamos presentando las marcas que más representamos, que es Bertini, Agrale, Gea y Pla. Darío, convengamos que si algo caracterizó desde el primer momento a Villagra, es el acompañamiento que tienen ustedes con los productores, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos invertido mucho, digamos, tiempo y, digamos, material como para estar siempre del lado productor, tratar de hacer buenos negocios, asistirlos técnicamente, tener un buen servicio post-venta, para, bueno, a través del tiempo hacer buenas relaciones y que los productores nos sigan consultando y comprando, por supuesto. Y acompañados de empresas de primera línea con productos de calidad, ¿no? Sí, bueno, la apuesta nuestra siempre fue tener productos de confianza, productos que tengan buen desempeño en el campo, que sean de industria nacional. Entonces, bueno, por eso es que trabajamos con empresas locales, donde tenemos un servicio técnico y una respuesta rápida. Darío, y convengamos con el acompañamiento desde hace años junto a Sembradoras Bertini. Bueno, sí, nosotros somos muy conocidos como concesionarios de Bertini, en todo el país, diría. Bueno, en nuestra zona tenemos una gran zona de influencia. Bertini es una empresa que juntos a la par hemos crecido y, bueno, hace más de 20 años que la representamos, estamos muy identificados con ellos. Darío, también con equipos agrales. Sí, estamos presentando los tractores agrales de industria nacional, que ya son muy conocidos en la zona y muchos en los campos nuestros. Y, bueno, tienen excelentes prestaciones para lo que son productores locales. ¿Y también hay algunas novedades en GEA? Sí, en GEA, bueno, ha salido un producto nuevo. Como, bueno, las cosechas en esta zona fueron buenas estos últimos años, cada vez el productor necesita incrementar un poco la capacidad de la tolva. Por eso es que se largó un nuevo modelo de 42.000 litros, que es la más grande de la familia GEA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!